El enigma de las pirámides de Egipto, aunque se sabe mucho sobre las pirámides, todavía hay preguntas sin respuesta sobre cómo se construyeron exactamente y cuál era su propósito final. Hola a todos, amantes de la historia y la arqueología. Hoy les traigo un enigma que ha desconcertado a la humanidad durante siglos, el enigma de las pirámides de Egipto. Si te gusta descubrir misterios del pasado, este video es para ti, así que asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte ningún contenido interesante. Las pirámides de Egipto son sin duda alguna una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes del mundo antiguo. Pero, ¿cómo se construyeron exactamente y cuál era su propósito final? Vamos a desentrañar este enigma juntos. 1. Construcción de las pirámides Sabemos que las pirámides se construyeron durante el reino antiguo de Egipto, hace unos 4.500 años. La gran pirámide de Giza, la más famosa de todas, fue construida para el faraón Keops. Pero, la gran pregunta es, ¿cómo lograron los antiguos egipcios mover y colocar esas enormes piedras que pesaban varias toneladas? 2. Herramientas y técnicas Aunque existen teorías sobre cómo se transportaron las piedras, no hay un consenso definitivo. Algunos creen que se utilizó una combinación de trineos, rodillos y mano de obra masiva, mientras que otros sugieren la posible utilización de agua para reducir la fricción. 3. Propósito de las pirámides Otra pregunta intrigante es, ¿por qué se construyeron las pirámides? Aunque la teoría más aceptada es que servían como tumbas para los faraones y sus tesoros. Algunos investigadores creen que podrían haber tenido propósitos astronómicos o religiosos más profundos. 4. Alineación astronómica Las pirámides de Giza están notablemente alineadas con precisión a puntos cardinales y algunas constelaciones. Lo que ha llevado a especulaciones sobre si tenían un significado astronómico o ritual en la antigua religión egipcia. 5. Misterios sin resolver A pesar de todos los avances en la arqueología, aún hay muchos misterios sin resolver sobre las pirámides, como la forma en que se tallaron los bloques de piedra con tanta precisión o como se diseñaron los intrincados pasadizos internos. El misterio de la construcción Comencemos con la construcción de estas majestuosas pirámides. Imagínense, hace miles de años, sin grúas ni tecnología moderna, los antiguos egipcios lograron alinear con precisión bloques de piedra que pesaban varias toneladas. ¿Cómo lo hicieron? Aunque existen teorías, como el uso de trineos y rodillos, aún no se ha llegado a una respuesta definitiva. Se trataba de un conocimiento perdido en el tiempo o de habilidades increíbles de ingeniería. ¿Propósito sagrado o práctico? ¿Por qué construyeron las pirámides? La respuesta más común es que servían como tumbas para los faraones y sus tesoros. Pero, ¿y si hubiera algo más? Algunos sugieren que estas monumentales estructuras podrían haber tenido propósitos astronómicos, como observatorios estelares, o podrían haber sido utilizadas en rituales religiosos. La alineación precisa con puntos cardinales y constelaciones despierta la curiosidad de los investigadores. La precisión asombrosa, una de las características más asombrosas de las pirámides es la precisión con la que fueron construidas. Los bloques de piedra encajan con una exactitud sorprendente, y los intrincados pasadizos internos son verdaderas obras maestras de la arquitectura. ¿Cómo lograron tal perfección en una época sin herramientas eléctricas o láser? Los misterios sin resolver, y, por último, pero no menos importante, los misterios sin resolver. ¿Cómo tallaron y movieron esos bloques colosales? ¿Qué significan los enigmáticos jeroglíficos y grabados en su interior? ¿Cuál es la función real de las misteriosas cámaras ocultas en el corazón de las pirámides? Descubrimientos intrigantes A lo largo de los años, los arqueólogos han realizado descubrimientos intrigantes en y alrededor de las pirámides. Por ejemplo, se han encontrado barcos funerarios perfectamente conservados junto a las pirámides, que plantean preguntas sobre su propósito y cómo se construyeron. Estos barcos podrían haber sido utilizados para llevar al faraón a su viaje al más allá. Los constructores anónimos, uno de los misterios más grandes es la identidad de los constructores de las pirámides. Aunque sabemos que los faraones encargaron su construcción, ¿quién eran los miles de trabajadores que realmente levantaron estas estructuras colosales? Algunos investigadores creen que podrían haber sido trabajadores asalariados, mientras que otros sostienen que podrían haber sido esclavos. Este debate continúa hasta el día de hoy. Alineaciones cósmicas Hablemos un poco más sobre las alineaciones cósmicas de las pirámides. La gran pirámide de Giza, en particular, está alineada de manera sorprendentemente precisa con puntos cardinales y constelaciones como Orión. Algunos creen que esta alineación tiene significados astronómicos y podría haber estado relacionada con las creencias religiosas egipcias sobre la vida después de la muerte. Posibles tecnologías perdidas, la precisión y la escala de las pirámides han llevado a algunas teorías especulativas, como la posibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran acceso a tecnologías avanzadas que les permitieran mover y cortar las piedras con una precisión casi imposible para la época. ¿Podría haber habido algún conocimiento perdido en la historia? El mito de la maldición No podemos hablar de las pirámides sin mencionar el mito de la maldición de los faraones. Se decía que quienes perturbaran las tumbas de los faraones sufrirían terribles desgracias. Mito o realidad Muchos expedicionarios que exploraron las pirámides en el pasado informaron de tragedias inexplicables, lo que solo agregó más misterio a esta leyenda. En conclusión, el enigma de las pirámides de Egipto continúa desafiando a la humanidad y sigue siendo un tema apasionante para los entusiastas de la arqueología y la historia. ¿Qué crees tú que se esconde detrás de estos monumentos antiguos? Déjame tus comentarios y opiniones. Si te está gustado este video, no olvides compartirlo y suscribirte para más contenidos de misterio histórico. Materiales de construcción Uno de los aspectos más fascinantes de las pirámides es la procedencia de los materiales utilizados. Las piedras calizas y granitos utilizados para construir estas estructuras monumentales no siempre se encuentran cerca de las pirámides. La gran pirámide de Giza, por ejemplo, está hecha en su mayoría de piedra caliza que proviene de canteras distantes. ¿Cómo lograron transportar estas enormes piedras desde lugares lejanos hasta la ubicación de las pirámides? La teoría de las rampas, una teoría ampliamente aceptada sobre cómo se construyeron las pirámides involucra la utilización de rampas. Los expertos creen que se construyeron rampas que se enrollaban alrededor de la pirámide a medida que se levantaban, permitiendo a los trabajadores subir y colocar los bloques en su lugar. Sin embargo, aún no se ha encontrado evidencia sólida de estas rampas, lo que agrega un toque adicional de misterio. Misteriosas cámaras y pasadizos, el interior de las pirámides también alberga misterios. Las cámaras y pasadizos, como la Gran Galería y la Cámara del Rey en la Gran Pirámide de Giza, están diseñados con una precisión asombrosa. Algunos creen que podrían tener significados simbólicos o rituales profundos que aún no hemos descifrado por completo. Las otras pirámides, a menudo nos centramos en la Gran Pirámide de Giza, pero Egipto está salpicado de numerosas otras pirámides. Algunas de estas son menos conocidas pero igualmente intrigantes. ¿Por qué se construyeron en diferentes tamaños y formas? ¿Tienen un propósito diferente o una historia única detrás de ellas? El misterio de la datación. La datación precisa de las pirámides es otro desafío. Aunque generalmente se ubican en el Reino Antiguo, la datación exacta de algunas pirámides y la secuencia de construcción aún se debaten. Esto plantea preguntas sobre cómo encajan estas estructuras en la línea de tiempo de la historia egipcia antigua. El futuro del misterio, a medida que avanzamos en la investigación arqueológica y la tecnología moderna, es posible que pronto descubramos más secretos de las pirámides. Escáneres láser y estudios detallados de las estructuras están arrojando nueva luz sobre cómo se construyeron y cuál fue su verdadero propósito. Pero, mis amigos, hay algo más que debemos considerar en este misterio milenario. A medida que investigamos las profundidades de las pirámides, algunos afirman haber experimentado fenómenos inexplicables. Extrañas luces, voces susurrantes y sombras inquietantes han acechado a los exploradores valientes que se aventuran en las entrañas de estas estructuras antiguas. La maldición revive, ¿recuerdan la leyenda de la maldición de los faraones? Aunque a menudo se ha considerado un mito, algunos informes recientes sugieren que aquellos que osan perturbar las tumbas de los faraones pueden encontrarse con infortunios inexplicables. Después de años de tranquilidad, la maldición podría haberse despertado una vez más. Las cámaras ocultas, dentro de las pirámides, aún existen cámaras no exploradas. ¿Qué secretos podrían albergar? ¿Qué entidades ancestrales y oscuros secretos podrían esperar en la oscuridad? Algunos informes hablan de murmullos inquietantes que resuenan en las profundidades, como si las almas de los antiguos constructores aún estuvieran atrapadas dentro de las piedras. El silencio de la historia, finalmente, debemos recordar que gran parte de la historia de Egipto antiguo ha sido perdida en las arenas del tiempo. ¿Qué oscuros eventos o prácticas podrían haber quedado sepultados en el pasado? Hay secretos que la humanidad no estaba destinada a descubrir. En resumen, mientras continuamos nuestra búsqueda de respuestas sobre las pirámides de Egipto, debemos estar atentos a los misterios que acechan en las sombras. Algunos aseguran que los secretos más oscuros de la historia humana podrían estar enterrados en la arena del desierto, esperando ser revelados. ¿Te atreverías a explorar las pirámides en busca de la verdad, o prefieres dejar que los misterios sigan ocultos en las tinieblas? Mantente alerta y suscrito a nuestro canal para futuras aventuras de terror histórico. Hasta la próxima, si es que sobrevivimos. ¡Suscríbete al canal!